Música Muy buenas detalles y lindas, señoritas o venga y bienvenidos de Nomecan Estamos aquí en Trailer Park, en duelo para equipos con clase de ingenio con la Vector 5 Y vaya, no para de pilarse gente en equipo, esto es impresionante, si señor, esto es increíble Madre mía Pero bueno, a ver si esto arranca y empezamos Perfecto, ya está Dale, dale, bueno, coge machete para correr un poquitín, a ver, corre, 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 corre Me culo por acá Por aquí vendrán ya, están llegando, si no han llegado ya, verdad que sí Venga, first blood, ahora sí empezamos bien Eh, ¿dónde me va? Me cago en la leche ¿Por qué se me ha ido a la derecha? Madre mía Madre mía Madre mía Venga Ese estará por allá, ¿verdad que sí? Pim, pam ¿No? Pues no, no viene ahí por ahí A ver, y este pack que vuelve para atrás, o sea ¡Hala, tío! Le he hecho un culito nuevo Eh, muy bien, chico, pero ahí las minas no son ¡Vale! ¡Vale, piltraquilla! Detrás nuestro, detrás nuestro Yo me tumbo, yo me tumbo, déjame tumbar, que me cure ¡Oh, qué grande, qué grande! ¡Madre mía! ¡No, no, 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 no! Un momento ¿Vas con la bayoneta? ¡Uh! ¡Lolazo! No debería ser el mejor día para quedarme aquí, pero bueno Ya está Venga Algo me he curado Get something Y aquí le dejo Este regalito Para que venga Ven, ven, ven Pasa, pasa, pasa ¡Alza! Me encanta cuando hace eso Es que son ¡Uy! ¡Pupita! Mierda, esto es que he hecho pupita ¡Ay, ya, ya, ya! ¡Good father! Un momento El padrino ¡El padrino! ¡Uy, yo, yo, yo! ¿Qué está ahí? Pues mira, el padrino Cómete este regalito Regalito boom Vale, pues no ¿A tu perdón de que no? ¡Uy! ¡Me lo han quitado! ¡Ah, no! Me lo he autoquitao yo ¡Uy! Y ese también ¡Ah! Está el lance No, no está el lance de misiles Está el, 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 el Vaya, se ha dejado Me tenía que dejarlo más arriba Pero no pasa nada Mientras lo he hecho a curar Me curo, me curo Masajito, masajito, masajito ¡Perfecto! Un momento Que haya alguien aquí Que hacer algo feo a mi compañero No, no, no Cuidado que le he dejado ahí el regalito Que no me lo quite Illo, ¿dónde vas tú? Vente a la silla No, no, no ¿What? Les han movido el respawn Mis compañeros Le han movido el respawn Y me lo encuentro de cara Madre mía En serio, ese respawn no lo Creo que en la vida He respawneado yo ahí No es que juegue mucho este mapa Por suerte Que no me gusta demasiado Creo que a poca gente Me gusta este mapa No, no Que se lo ha comido Ah, vale No, no Era lo otro Siento que estás ahí Oye, tío ¿Y las vanas qué? Que son gratis Por ahora No, no, no Espera Esto, esto sí Hasta luego, Lucas Eh, eh, eh Que me quería hacer tú mal Vale, este sí que me lo he hecho Vale A ver O sea, que imaginación al poder O sea Meet the Men in Black Y Doctor Who O sea Ese pavo Es un fricazo Es que me supera Me supera Ese pavo Sí, 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 sí No es normal A ver Vale, muy bien O sea, yo estoy ya Parece que vaya Bebido y todo Eh, donde va Toto, toto, toto Vaya, no Cachis Y no he dejado ninguna minita por ahí Yo ahora Mmm Vamos a probar una cosa diferente No más por el otro lado Espero que sean compañeros Los que se han metido por allá Bien Por aquí que están respaleando Van a venir con muchas ganas Uy, va Pues sí, se ha comido mi mina Yo dejo aquí otra Para el guapito de cara que venga Eh Que se ha ido Pintrafilla Te he visto, guapito Empaca, empaca No me haces tímido Ay, que se ha pillado Madre Uy, mira, que bonito Durmiendo con las flores Uy, ¿y este arma? Mmm Vale, da igual Empaca, empaca ¿Dónde cojones ha metido? Coño ¿Lol? ¿Lol? Pero si está dando en toda la cara Madre mía Las garotas En serio Creo que es el próximo arma Para la que voy a abrir O sea, me voy a dejar de abrir cajas tontas Voy a ir a por la garota Me la pillaré Y voy a hacerlo ¿El guarro? Mira, ahí pobre padrino Ha pillado Y tú también Ah, sí, gracias No hay nada personal Es Negocios de familia ¿Y esto qué? Haceme un slide Y no Pues nada, nada Ya te lo doy yo en la rodilla Guapo No estoy jugando No estoy jugando Sí, sí Pero bueno No me aparecen por ahí Ya me aparecerán ahora Sí Bueno, voy con mi compañero A intentar hacerles un trolling De estos guays O no Voy a ver si me da tiempo A ver si hay suerte Me da tiempo a subir hasta arriba Vaya, que he hecho yo No Uy, 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 uy Sí que venían por todos lados Se van a por mí Me han dicho Uy, esto es que nos la lían Que nos la lían Vamos a por ahí Bueno, pase a la pasada No se ha podido liar demasiado Pero a ver si entras en la caseta Entras en la caseta Uy, uy, uy Hay acción por ahí a la derecha No, sí No Hola Uy Mira, aquí Ven, guapo, ven Ala Lo que hace una cosa Lo hace la otra Aprovecha de curarme Y dime que no me veis Estoy aquí escondido 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 Alban Fuck O sea, ¿eso qué es? Esa nueva Ahí yo El compañero Cambió el violado de ese Y ese otro me ha aparecido en la cara Madre mía O sea, el responsable se ha movido completamente En serio Lo han cambiado la actualización No lo sé Por ahí hay alguien Así que A ver si quizás hay suerte Y le cae y se la come Tóricamente ¿No? Eso no Pero alguna menina La ha arrosado a alguien Ha hecho un poco el pupita A ver, compañero Nada Tú vete para allá Y te sigo yo ¡Eh! Le voy a hacer pupa a mí A mí ¡Eh! En serio El campero de la garota Madre mía ¿En serio? ¿Qué? ¿Me está diciendo a mí? Bueno, no sé si al padrino No Da igual Como que antes me ha dicho el otro Lolaso De golpe por raso A ver ¿Otra vez el padrino? No ¡Uy! ¡Voo! ¡Ay! No, no Nos viene por ahí Nos viene por ahí Nos viene por aquí también Creo Sí, aquí hay una mina Cuidado 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 No corra No corra El estrés es malo Para el body Y las balas también ¡Ay! ¡Caí! ¡Casi cae el pozo! Ay, sabría Si tan bonito Aperta No me hace un slide Ahora Ahora vamos a hacerlo ¡Alo, alo, alo, alo! ¡Mía, mía, mía! ¡Y! ¡Ostras! ¿Se la apeta? ¡Hace un slide! ¡No! ¡Y lolaso! Ya, vas a ir por aquí ¿Verdad que sí? ¡Uy! ¡Madre mía! ¡Qué predecible! ¡Eh, guapo! ¿Dónde me ibas tú? ¡Oh, qué buena compañía! ¡Qué leche le ha dado! ¡El Jackie, el Jackie! ¡Uy, qué bonito el avión! A ver, aquí me está haciendo La granja me está haciendo de todo Y nada, bonito ¡Ey, hey! ¡Vaya, bien! Me ha sido tanta polivareda No puede ser buena Con los pulmones, ¿eh? A ver, venga Bueno, bueno Aún estamos haciendo Una partida normalita Está bien Está rica Parece que no hay excesivo lag Parece que está bien Equilibrado No me lo creo Porque de verdad, chicos Llevo ¡Pum! ¿Cuántas partidas He intentado hacer hoy ya? Que no hay manera ¿Ese vídeo lo oye? Está infumable Pero no solo el... ¡No! ¡Madre mía! ¡Pesado con la garota, tete! O sea, darle a ese Mirad que... Madre mía Sí, sí Sigue ahí campeando Ah, y el Exception La Exception a la regla ¡Eh! ¿What? Vale Lo he apuntado mal Y encima la venía a acompañar O sea Se han juntado cosas Al lado, cosas malas Para que me hagan pupita ¡Ay! No pasa nada Lo voy ¿En serio? ¿Pero cuántos snipers Se ha puesto ahí? Dos ¡Dos! ¡Ay, mía! Me tiene un clichao Me tiene un clichao Nada, tú Pues no os saludo Por snipers Lo lazo De golpe por lazo A ver Eso para allá Digo que te la comes ¡Pum! ¿No? ¡Eh! ¡No! Madre mía Pero vaya final más malo No puede ser esto Por favor Me rompen mi salseico ahí ¡No, no! Y tanto una mina en mis pies Esto no es normal, hijo Esto no es normal ¡Ay! ¡Lul! Ya están saltándose con las garotas ¡Madre mía! En fin, chicos Espero que os haya gustado Si es así Like, poned en los comentarios También podéis compartir mis vídeos Y como suelo deciros Si no están suscritos Aprovechad de suscribiros Que it's free Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao, chao!